A este magnífico evento que jamás jamás se ha visto en la mediría, como dice un dicho de la antigua, entre más mujeres y más conocidas. Felicitar primero que todo a todos los adultos mayores de nuestra comunidad, los que están aquí y los que no están aquí. Hay muchos adultos mayores que están en sus casas, en las veredas, en el pueblo, muchos abandonados. Todas estas actividades y todos los detalles que tengamos con ustedes son poquitos para lo que ustedes se merecen, son ustedes la razón de nuestra existencia. Pero sí por lo menos manifestarnos a través de este tipo de actividades y todo lo que se hace, de entrega, de beneficios a veces, de alimentación, lo hacemos como es nuestra responsabilidad y como nuestro cariño. Pero afortunadamente, con la voluntad de Dios, la Santísima Virgen y de la administración municipal, ya poco hay abuelitos amparados. Quiere decir que nuestra reina es Marta Rosa Duitana. Y el aplauso muy grande del público. Que nos siga cumpliendo hasta el año sin fin. ¡Feliz cumpleaños! Que no todas son nuestras reinas, todas son ganadoras. Y lo mismo para los edecanes, hoy desde la administración y con la participación del personero. Y hoy les trajimos un detalle que fue, digamos así, clasificado, buscado con mucho cariño. Y me he divertido mucho lo que no hice de niña, de joven, de nada, porque por trabajar, todo, vivía muy ocupada. Pero ahora que estoy libre, me ha amaneado mucho en esa vida. He gozado, he disfrutado, he conocido cosas y cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!